Pues ahí salida buena, que estamos con chicos entre 9 y 10 años, salida buenísima del de San Andréu, Adrián Mesa, que antes ya lo hemos visto ganar las bandas anteriores, y esta pues ya lo quiero hacer redondo para poder pasar a las semifinales con máxima puntuación y poder poder elegir parrilla de salida. Ahí tenemos el de San Andréu, le sigue el Alix Raider al Mar Pascual. Después tenemos al dorsal 440 de Taraza, Iván Arjona, la cuarta, Arjona que busca el interior para ponerse en la segunda plaza, lo consigue. Ahí entrará Arjona en la segunda, mientras que Rubén Cañizares ya se hace con la victoria.